Ahí está. Entonces la actividad que hay para de aquí a la próxima semana en realidad es un pequeño laboratorio práctico de regresión lineal. El objetivo es hacer un análisis de correlación, como el que ya vimos en las lecciones, usando regresión lineal en un dataset que es de consumo de gasolina en automóviles. Entonces son autos de distintas marcas, distintos modelos. Es un dataset que está en el repositorio UCI. El dataset ya está descargado y está aquí en esta carpeta data. Entonces ahí uno puede abrir esto y dice, por ejemplo, Chevrolet, Malibu y salen todos estos valores. El código después que yo les proveo se encarga como de decir, explica qué es cada columna. De hecho yo ni siquiera me la sé de memoria. Pero una de estas, creo que la primera es el consumo de gasolina y después las otras son cuántos cilindros tiene, cuál es la aceleración máxima, cuál es el peso. Creo que este es el peso. Y así. Este último, el 1, 2, 3, creo que era si era americano, europeo o japonés. Claro que hay un Toyota y es 3, un Datsun 3, y esto es BMW, Audi 2, Peugeot 2, Volkswagen 2, sí, parece que ese era el origen. Bueno, esos son los datos entonces. Y la idea es tratar de estudiar, primero tratar de predecir esta variable que es el consumo, que está en este caso medido en millas por galón, porque esta es una base de datos, fue compilada en América y ahí les gustan esas unidades raras. Entonces esta es la variable que queremos predecir, y yo les pido que ustedes trabajen con tres variables independientes. De hecho, esto tal vez es medio confuso, porque creo que en el enunciado solamente puse dos. Ah, no, bueno, en realidad esto solamente está diciendo que entre las variables independientes está el peso, los caballos de fuerza y la aceleración. Ahí el enunciado dice más en detalle cuál es la que tienen que ocupar. Entonces, como ha sido usual, hay un cuadernillo que se llama enunciado, donde hay que completar. Hay un script que se llama tarea.py, donde hay funciones que hay que implementar. Están los tests también, que pueden inspeccionarse pero no modificarse. Y el resto, lo mismo de siempre. Hacer commits regularmente, especialmente antes de hacer una pregunta o si tienen una duda, a ver el commit para que yo pueda ver cómo está el código. Y pasemos entonces al enunciado. Ah, pero voy a abrir también. Tarea.py. Entonces este es el enunciado. Hay una primera parte. Entonces hay aquí una función que lee los datos. Retorna un diccionario. Cada elemento del diccionario es un arreglo de NAMPAI de largo 398. O sea, las llaves del diccionario son MPG, millas por galón, el peso, la aceleración y los caballos de fuerza. Entonces se retorna a esos tres de la tabla que vimos antes. Y la tarea tiene dos partes. Entonces, una primera parte que es como análisis preliminar, exploratorio, hacer una inspección. Dice, muestra un histograma de millas por galón. Imprimir, calcular e imprimir los primeros momentos estadísticos de esta variable. Hacer gráficas de dispersión de las millas por galón en función del peso, la aceleración y los caballos de fuerza. Adicionalmente, calcular e imprimir el coeficiente de correlación. Y en base a toda esta información, describir qué tipo de relación tiene MPG con las otras variables. Es una relación lineal. Está anticorrelacionado. O está correlacionado positivamente. O hay un polinomio ahí metido. O hay algo periódico. Todo ese tipo de cosas. Y también en base a esto, a este análisis de coeficiente de correlación, etc. ¿Cuál es el atributo que a priori tiene correlación más alta? Más alta y más baja. Con las millas por galón. De estos tres. Entonces, no tienen que usar toda la tabla. Tienen que usar los que ya están aquí, no. Dentro de este diccionario. Y después, 70% dice asumir un modelo polinomial y una distribución gaussiana para verosibilitud y prior. O sea, estamos en un modelo de rich regression polinomial. Como lo último que vimos en la clase de hoy. Y dice, completar la implementación de polynomial regression en tarea.py. Completar la implementación de cross-validation en tarea.py. Y vamos a ver. Tarea.py. Hay una función aquí que se llama polynomial regression que tiene grado y alfa. Y tiene que devolver el modelo de regresión polinomial con scikit-learn. Entonces, pueden usar pipeline, pueden hacerlo a mano. Me da lo mismo. Lo importante es que tiene que devolver entonces un modelo de scikit-learn. Y después, una validación cruzada. Ya que recibe los datos. Es decir, lo que hay que predecir. Y la variable independiente. Hace una partición de los datos. Conjunto de entrenamiento. Conjunto de validación. Y prueba grados. Y prueba distintos valores de alfa. Ustedes tienen que llenar estas listas con lo que a ustedes les parezca apropiado. Y ir haciendo esto entonces. Crear modelo. Ajustar modelo en entrenamiento. Medir el score en el conjunto de validación. Pueden usar el score. Porque todos estos modelos reach tienen un score ya incorporado. Que es el error cuadrático medio. Pueden también usar otro si quieren. Pero no es necesario. Y en base al mejor score. Entonces ahí tienen que decidir cuál es la mejor combinación de grado y alfa. Entonces una vez que esté esto implementado. Volvemos acá. Y dice. Considere un modelo que prediga millas por galón en función de peso. Encontrar la mejor combinación del grado y la constante de regularización. Entonces aquí es donde viene a usar esto que implementaron aquí. Para el caso de MPG versus peso. O sea. Esto que está acá. Después dice. Muestre gráficamente la predicción del mejor modelo y sus residuos. Entonces hacer un gráfico. Por ejemplo. Un scatter plot. Al scatter plot que mostraron antes. Que tenía MPG y peso. Agregarle una línea. O un polinomio. O lo que sea que ustedes encontraron que es el mejor. Pueden como. Una vez que sepan. Cuál es el mejor combinación de parámetros. Pueden como reconstituir su modelo con esta función. Y hacer predicciones. Entonces mostrar la predicción. Mostrar los residuos. Ahí basarse entonces en lo que vimos en la lección de hoy día. Y hacer comentarios. Ya por ejemplo. Si es que. Con esto podrían refutar. Por ejemplo. Lo que. A las observaciones que hicieron acá. Si se ve. Como polinomial. Se ve cuadrático. Una relación. Y si efectivamente. El mejor modelo es cuadrático. Y después lo mismo. Pero para aceleración. En función de MPG. Entonces. En ningún caso. Les estoy pidiendo que usen. Todas las variables al mismo tiempo. El primero peso. O sea. Peso para. Correlacionado con MPG. Y aceleración. Eso. O sea. La entrega. Como siempre. Sería antes de la próxima clase. Yo no corregí todavía los trabajos de. Bueno. En realidad. El deadline de los de no paramétrico. Era hoy día las cuatro. Así que hoy día. Los debería poder corregir. Y les mando las notas. No sé si hay alguna duda. El enunciado. O si estamos bien. Ah. Si pudieron. Si pudieron aceptar la actividad. Sí. A ti te resultó. Perfecto. Ya. Bueno. Eso. No sé si hay alguna duda. Nada. Pero ahora. Ya. Si no. O sea. Como ya son las 17.20. En realidad. Ya. Nos pasamos como de la hora oficial. Lo podemos dejar hasta acá. Yo igual. Voy a estar en Slack. Voy a estar. Así que. Si. Bueno. Sebastián. No creo que. Tú trabajes en la tarea ahora. Porque tienes que viajar. Pero si. Eso trabaja en la tarea. Y tiene dudas. Me puede escribir por Slack. Yo voy a estar atento. Voy a detener la grabación.